Gracias a todos, espero que la hayan pasado bien. Como ven, es una obra complicada, o sea, tienen muchos parlamentos, hablan de temas difíciles, o sea que ellos tuvieron que hacer sus investigaciones y vamos a empezar rápido el foro. Antes del foro quisiera entonces que Amé sube las patas, todas las patas. Las patas son estos telones que están a los lados, que son para aforar el escenario. ¿Qué significa aforar? Es esconder escenografía, esconder actores, y cada pata significa una entrada y una salida, y por algún motivo es que algunos salen por un lado y otros salen por el otro. Que todo tiene un significado detrás de cada movimiento. Lo que tenemos aquí son las calles, estos focos que están a los lados son las calles. Y tenemos el telón de boca, que es el rojo que baja y sube, también abre hacia los lados. Tenemos el bambaridón, que es este pequeño telón que está arriba, que está aforando lo que son las primeras cruces, los primeros focos. Y donde están esos focos son los puentes. Los puentes, como los puentes que llevan, transportan cargos, pues transportan electricidad. O sea que cada... eso mismo, gracias a ofrecer. Muy bien. Tenemos a Adiel, que es maestra también de teatro y está trabajando en las selecciones. Adiel. Bajo, bajo. Ah, bajo. Ok. Vamos por ahí. Y también tenemos lo que son las varas. Baja una de las varas, por favor, a mí. Para que ellos vean lo que son las varas, donde enganchamos lo que es la escenografía que va colgada. También ahí ponemos lo que son los telones. ¿Ve? Eso es... Esa es la americana, ¿no? No. 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 No es esa es por esta,. No, no que yo. V experiments concretamente para que ellos puedan poder coger la americana. Es el telón negro que está en el medio del escenario. Eso es lo que nos permiten trabajar en espacios escenográficos. Por ejemplo, si vamos a poner, como mucho presupuesto para escenografía ¿Verdad? Baja. Pues... Si yo quisiera trabajar en escena delante, ¿Verdad? Que ustedes vean una escena y que de repente de lado, en la parte de atrás en la par de atrás, están moviendo el escenografía o algo, yo puedo cerrar la medicina para crear ese efecto, o podemos también, está bien así, perfecto, puede abrirlo. Cuando hay poco presupuesto, pues también lo que se hace es que se trabaja, a mí me gusta más el teatro experimental, es con cajones, la gente se imagina espacios, sin que realmente les diga, mira aquí hay un castillo, o aquí hay una casa, ya ponemos elementos que la gente se imagine. A mí me gusta más así, hay de todo. Entonces, el ciclorama, el ciclorama es el telón que está al fondo, es blanco para poder proyectar, en algunas ocasiones es gris también, y nos da profundidad en el escenario, podemos hacer efectos muy bonitos con las luces. Súbete completamente el ciclorama para que ellos vean lo que hay backstage. Este teatro no es grande, o sea, en otros teatros, por ejemplo el Centro de Bellas Artes, o el Tapia, un poquito a los lados, completito, en el suelo completito. Ese es pesado, ese es el tema pesado. Atrás tenemos, ¿ves? O sea, como pueden ver, es pequeño en la parte de atrás, pero muchos de los teatros son bastante profundos para poder poner escenografías bien grandes, y también cuando hay muchos actores, cuando hay zarzuelas, óperas, que hay tanto, hay una orquesta de música, ¿verdad?, bailarines, hay un espacio atrás. Así que, eso es para que tengan una idea backstage, esto es lo que se llama prosenio, en algunos teatros tiene un foso, que es un foso, es cuando se sube y se baja a la parte de al frente, el prosenio del teatro. ¿Ok? Ese foso, en casos que son musicales, óperas, zarzuelas, que lleva orquesta, lo que hacemos es que los escondemos allá abajo. ¿Ok? El foso baja, y también si yo quiero crear algún efecto de que vamos a poner que estamos en el cielo, pues yo puedo poner algo volando acá arriba, este sería el purgatorio, y allá abajo al infierno, y le pongo unas luces rojas, y veamos, ya está. ¿Ok? En la obra de Antígona, que hay una cárcel, un tipo de cueva que es subterránea, ¿no?, pues también se puede crear eso como un espacio escenográfico. ¿Dolitario? Bien, vete, doctor. ¿Eres Eduardo? ¿Dolitario de centro-frente? ¿Centro-frente? ¿Centro-centro? ¿Centro-centro? ¿A centro-izquierdo? ¿Centro-izquierdo? Para ustedes, para ustedes, eso sería la derecha, pero los estudiantes saben que los actores, cuando se les dice que izquierda o derecha es, la izquierda o derecha es del actor, no la del público. Así que el director, pues, tiene que también switchar. Por eso a mí, en la vida real me dice para la derecha, yo voy para la izquierda. Y es que, pues, uno se confunde con la costumbre, ¿no? Cuando decimos los ojos, cuando decimos los ojos, pues, en teatro se dice los ojos, se unen las palabras. Cuando hay una S y una vocal luego, los ojos, las sombrillas, los osos, aunque diga sosos, es los osos. O sea, ustedes dicen los osos, los osos, nosotros los osos. Eso es, cosas que hacemos acá en lección para que ustedes puedan entender. ¿Centro o fondo? Centro o fondo. Muy bien. Ahí tenemos, ¿qué pasó? Bueno, pues, vos no te ibas a ir al escenario, pero mismo, estaba subiendo la escadera. Bien, rapidito para preguntas, gracias, Juan. Para preguntas, este, amén, ponme luz de sala, por favor. Ok, este, preguntas para los estudiantes de teatro de la Pablo Casal. Sí. Este, sí, va a estar bien. ¿Cuál UPR? Este, ¿cuán importante crees es la disciplina para el éxito de una producción? La disciplina es una de las cosas más importantes en el teatro. Porque nosotros podemos tener talento, pero si no tenemos disciplina no vamos para ningún lado. Y eso pasa en todas, en todos los trabajos. Puede ser un buen empleado, pero si no tienes disciplina y no tienes responsabilidad, sabes que te van a votar, que no te van a recomendar para nada. Así que, yo les diría que la disciplina es parte esencial de lo que es un actor, de que hay que ensayar muchas horas, hay que tomar iniciativas. ¿Ustedes qué pueden decir de la disciplina? Muy importante, porque... Alto para que me escuchen. Precisamente por la disciplina sería una de las mayores razones por las que te pueden contratar para trabajar. Porque podrás tener uno de los mejores talentos, pero si no te cuentan bien, no van a querer trabajar contigo. Y así es también muy importante el compañerismo en este tipo de trabajo. Bueno, aquí pasan cosas que ustedes no se imaginan que pasan realmente que hay que improvisar porque pasó algo. Bueno, hay que hacer un zapato, alguien le tiró un zapato, la goma estaba en el medio, pues se quita, se cayeron las copas. Y ayer una afición, uno de ellos lo tuvo que bregar, pero todo dentro de la misma historia, dentro de los mismos personajes para que tenga una motivación, un propósito. Y contestándote lo de la disciplina, además de la disciplina, es mantenerte. Porque tú puedes empezar bien chévere en teatro, porque tienes las ganas al principio, pero si no te mantienes por los años, ¿verdad? Pues en cualquier momento puedes caer. Y aquí hay... Aquí uno hace un trabajo y rápido ya la gente reconoce la cara y rápido te recomienda para otro. Y así es. Yo al principio iba a muchos casting, ahora no, es rápido. A que el productor me vio con aquel, entonces este recomiendo al otro, y al otro, y al otro. Y aquí esto es una isla tan pequeñita que todo se conoce. ¿Ves? ¿Cuál es la importancia de todos los trabajos? Hacerlo como son. Bien. Próxima pregunta. Por acá. Sube un poquito el volumen, mi amor, pero no te escucho. Según el criterio de cada uno de ustedes, ¿quién elementos sin diferenciales para hacerse? Bien. Gracias a todos para ustedes. Yo creo que la contestan. ¿Cuáles son los elementos esenciales para hacerse? Yo entiendo que el elemento obviamente más esencial es tu cuerpo, y que tú proyectes, como dice el maestro, tu voz, todo. Y la utilería. La mente es una de las cosas más esenciales, porque tienes que tener tu mente de que eres tú, porque estás haciendo otro personaje, estás pasando tu cuerpo a otra persona. Entonces tienes que tener eso muy claro para que la energía no te controle, tú controles la energía. Por acá. El equipo. ¿No? Ando en equipo. Comunicar con todas las personas, hacer su parte. ¿Qué más? Y como podemos ayudar a otros compañeros también. Para mí, lo esencial realmente, vamos a hablar de comunicación, para crear una comunicación con el público, o sea, para poder hacer teatro, tiene que haber actores con un mensaje, tiene que haber un mensaje y tiene que haber un público que lo escuche. Una vez ya tenemos eso, ya podemos hacer teatro donde quiera. Mira, te voy a decir más, un juez y un abogado están haciendo teatro, están en el tribunal, están llevando un mensaje y hay un público. Y es una obra de teatro. Yo no sé si alguien aquí ha ido en el tribunal, pero esa es una obra de teatro. ¿Ok? Cuando tú estás vendiendo en la calle, tengo el robot de Puerto Rico, mire, tengo este robot que está haciendo esto y esto y esto y lo otro, y tú estás manejando las manos, tú estás teniendo control de tu vocabulario, de cómo tú te expresas, ¿verdad? Y hay un mensaje que tú le estás llevando y hay un público que te está escuchando. Ya ahí hay teatro. Por eso nosotros podemos hacer teatro en la calle, en un tren, que lo hemos hecho en mi clase. Hemos ido al tren urbano, a las plazas, en los mismos semáforos. Y tú puedes hacer teatro donde sea, siempre y cuando haya eso. Ahora, hay unos elementos que lo hacen más mágico, más elaborado. Está la escenografía, la utilería, que es todo lo que manejan los actores, que es un martillo, que eso es utilería, ¿verdad? Y esas son cosas que son decoraciones del propio y del siglo XVIII. Pero realmente, tú necesitas tu cuerpo y tu voz, un mensaje y el público. Y ya ahí está el teatro. Por eso el teatro no muere. El cine, pues, tiene sus evoluciones, sus cosas, sus cambios, la electrónica, la tecnología, pero el teatro sigue. Ahora mismo la música, estamos pasando por un momento bien difícil para la música, porque todo el mundo, este, Ah, tú tienes un CD, pues, dame para copiarlo. Ya ahí se perdieron los chavos, del cantante, del compositor, de todo lo que se pasó, de los músicos, del estudio. Y es bien difícil. Así que yo creo que el teatro, por eso ese es el gran secreto, que él solamente necesita eso y el teatro nunca va a morir. El teatro es en vivo, es ahí, tiene esa interacción. Próxima pregunta. Sí. ¿Cómo se sienten al obtener como respuesta el aplauso del público? Dios mío. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo se sienten al obtener como respuesta el aplauso del público? Pues, bueno, nosotros, ¿verdad?, que somos estudiantes de teatro y también muchos de nosotros están en la escuela o en la universidad. Lo que es la disciplina, la responsabilidad, el acostarse tarde, el tener siempre el constante estudio de tu personaje o de la escuela. Para tener ese balance de las dos cosas es bien difícil. Y a veces muchos de nosotros decimos, nos vamos a quitar. ¿En verdad? ¿Qué quieres hacer? No. Pero realmente cuando llega este día, este momento, y se reciben esos aplausos de ese trabajo que tuvimos que pasar durante más de cinco meses, eso es más que satisfactorio. Y eso nada más lo puede saber la persona que se para aquí al frente. O que haga cualquier otra cosa que implica estar delante de un público. Muy bien. ¿Ya? ¿Y aquí de la... Ah, perdón. ¿Hace cuánto llevan trabajando con otras mamás? Bueno, yo empecé primero a trabajar. Yo llevo desde el año pasado, porque Pedro Orlando Torres, también compañero de trabajo en la escuela, que da su clase de historia del teatro, él me presentó ese texto y me dijo, porque yo todos los años trato de hacer una obra distinta, porque si no me canso como artista y pido la motivación. Yo tengo que estar constantemente. Además, el mismo grupo que llega, yo los analizo y veo cómo son teatros y son bastante talentosos, o hay que pulir más, qué cantidad de estudiantes tengo, porque tengo que elegir una obra que más o menos tenga la cantidad también. Todas esas cosas yo las voy trabajando. Y Pedro Orlando me dice, toma este texto, Mar, que este texto te va a encantar. Conociéndote como tú eres, te va a fascinar el texto. Cuando yo lo leo, yo dije, wow. Pero me dio miedo, porque no es lo mismo yo hacerlo con mi compañía privada, Teatro Escolar Puerto Rico, y no es lo mismo eso que hacerlo bajo el gobierno, bajo una escuela que es del municipio. Pero yo dije, no importa, porque es un texto clásico, es un texto de aquí, puertorriqueño, que tenemos que conocer, y yo que soy de teatro no lo conocía. Lo que conocía era Bienvenido a los Goyitos. Pero este autor tiene más textos que son muy buenos. Y pues dije, pues vamos, empecé a cortar, empecé a analizar qué cosas iba a cortar y qué palabras a lo mejor podía sustituir para tener mucho cuidado. Y eso fue hace un año. En noviembre, después que empezamos a hacer las narices, con diciembre, en noviembre, les dije, cómprese narices porque vamos a empezar a tener un taller de clown. Y ellos pensaban que eran algunos, verdad, no todos, pero clown no es lo único, no decir payasos de cumpleaños, de fiestas, ¿no? Es que hoy es un tipo de teatro distinto que se llama así, el clown. Y les dije, cómprese sus narices. Y cuando fueron a Teatro Centro, las narices estaban en 30 pesos. Cada naricita, así de chiquitita. Y yo dije, ¿qué? No, 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 vayan a aparecer, vayan a aparecer y no son muy buenas. Flojita. Pues vamos a hacer nuestras narices. Y en mi clase, yo enseño también máscara. Y utilicé el mismo procedimiento que hago con las máscaras. Fue el mismo proceso que usamos para las narices, que es a través del barro. Se va moldeando, ¿cómo quiero? ¿Qué quiero lograr? Luego se le pone vaselina para que el papel que se le pone no se pegue al barro. Luego, con pega y con avena, en algunos de los casos, pues entonces se va haciendo varias capas de papel. Se hicieron 8 a 10 capas de papel, en algunos casos, para que quedara bastante firme. Y entonces ellos hicieron su propia nariz. Luego las quitamos, las pintamos. Y fue un proceso lindo, original y barato. Así que ellos también aprendieron eso. Luego, en diciembre, comenzamos a montar las primeras escenas. Y como eran las más difíciles, fueron las primeras que se montaron para que ellos durante diciembre y enero se empezaran a aprender sus libretos. Y llevamos enero, febrero, marzo, y ya pues estrenamos. Así que, son como 3 a 4 meses. En un ambiente profesional, esto se monta en 3 semanas. Para que tengan una idea. Ahora mismo, yo tengo una anunción la semana que viene, en Bellas Artes de Santurce, testigo de la luna. Anunción. Testigo de la luna. Y llevamos 3 semanas haciendo la obra. Pero, como son estudiantes, yo tengo un proceso que tengo que ir explicándoles cada cosita. Ya los profesionales, pues ya saben toda esa información. Vamos a un banco y dale. Bueno, señores, las Girl Scouts tienen algo. ¿Qué preguntar? Dime, ¿cómo? ¿Qué oye? No, no, no. Hubiesen aprovechado de una beca. Dime, mi amor. ¿Qué se siente realizar una obra? Bueno, yo te diría que se siente tan rico y tan lindo que es la motivación, ojalá, para seguir hacia adelante. Mi pasión, porque dejo una huella. ¿Verdad? Cuando yo me muera, dije, pues, contra, hice un cambio. ¿Ok? En las películas vemos a Superman y a Batman. Esos son héroes inventados. Los héroes de verdad son los que cambian el punto poquito a poco por las acciones que hacen. ¿Cuál es el objetivo de hacer para el centro de la realidad de la estrés? Siempre hay estrés. A mí me suda las manos siempre. Y nosotros, ¿qué ejercicios para liberar el estrés? Respirar. Vamos a hacer ejercicios de energía. Verónica. Sí, Verónica. ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Voy! 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 ¡Ajala! ¡Voy! 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 Quiero todo un ciclo de energía. Respiración. Ya se que miramos. Inhalamos por la nariz. Y exhalamos por la boca. Cerramos los ojos. Inhalamos. Aguardamos. 1, 2, 3, 4, 4 Bien El ejercicio de respiración es importante Cuando tú vayas a dar un informe de alentro y fuera O cuando tengas una estrella de trabajo y estás nerviosa Antes de eso, tú respira Porque el oxígeno tiene que llegar al cerebro Y si tienes oxígeno en el cerebro vas a poder pensar mejor Y luego lo botas Y botando ese oxígeno va botando los nervios Y así que tienes que pensarlo Quiero oxígeno en mi cerebro y quiero que se vaya mi estrés Y así Y es un ejercicio interno Y además pues los que tienen sus creencias religiosas Pueden hacer una oración antes de salir a escena Respiración, ejercicio de edición Ejercicio de edición Vamos Nicole Edición para la articulación Jaime jala la jaula Jaime jala la jaula Jaime jala la jaula Jaime jala la jaula También está A ello gusta A ello gusta Tienen que abrir la boca bien para poder articular cuando vayamos a hablar Pues ya estamos Otra La lengua También está este A toda la gente le estamos poniendo el aire en el canario Porque si lo ponemos de nuestra ventana pues nos puede afectar la cuerda poca Que lo utilizamos mucho en la oportunidad Gracias Nicole y hablando de eso La proyección es importante porque no tenemos micrófonos aquí Así que tenemos que sacar nuestra voz desde el estómago y el diafragma Porque si yo lo saco todo desde acá arriba de la garganta termino sin voz Así que tenemos que hacerlo desde acá Bueno ya tienen una clase Ok son 60 pesos cada uno cuando sale Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!